Y es que muchos saben de mi vida Por eso sobra la envidia No soportan verme alivianado Pa' hablarles falta saliva Pero no saben que he batallado Para tener lo que tengo Y aunque quiera hacer muy bien las cosas Nunca van a estar contentos Siempre disfrutando a mi modo Pero no soy vanidoso No presumo de lo que yo tengo Mucho menos el ser otro En Camargo me han de ver Pasándomela bien Al cien Un San Judas me verán En el cuello colgando Brillando Con la gorra siempre al ras De la mirada traigo Y bien jalados Hay alguien que me cuida de arriba Siempre bendecido estado También mencionar mi madrecita Para mí es lo más sagrado Tengo muchas metas en la vida Por eso ando trabajando Aunque ahorita esté en el otro lado Mi tierra siempre la extraño El motor ya se escucha zumbando La música retumbando El compa Freddy ya va a llegar Con la Platinum en mano En Camargo me han de ver Pasándomela bien Al cien Un San Judas me verán En el cuello colgando Brillando Con la gorra siempre al ras De la mirada traigo Para mis compas Soy el gancito Ahí nos estamos mirando Al cien